El Centro de Día tiene en este momento diferentes áreas, trabajamos con tres niveles. En un primer nivel se encuentra el taller de vivero, de huerta, de costura y educación física. Además, después tenemos plástica, educación física también más personalizada, kinesiología, fonodiología, donde asistimos también a la biblioteca, se hacen actividades comunitarias. En realidad es bastante variado las funciones y las actividades que se realizan. ¿Con qué niveles de discapacidad ustedes trabajan? Sí, los niveles son, no trabajamos en forma diferenciada, es decir, tenemos cantidad por número, sino que justamente como lo dije anteriormente, nos fijamos en el potencial de cada uno. El servicio está brindado para personas adultas con discapacidad mental, pueden ser leves, moderados, profundos, es diverso. Matías, contame, ¿qué es lo que hacen ustedes acá todos los días cuando vienen? Matías, contame, ¿qué es lo que hacen? Matías, contame, con la plantita, con la planta y tenemos huerta también, tenemos para todo, para la planta y hacemos de todo, hacemos de tierra. Cortamos el pasto. Yo corto siempre el pasto Yo si estoy cansado Cansando Corta el Mica ¿Y acá tenés muchos amigos? Sí, muchos Muchos amigos ¿Te sentís bien cuando venís acá? Sí, me siento bien A Mílcar, contame vos ¿Cómo la pasás cuando venís acá? Bien, todo bien ¿Tenés muchos amigos también? Sí, todos amigos Cortamos el pasto ¿Tenés novia también? No, no, no Y acá contame ¿Qué es lo que hacen cuando vienen al vivero? Plantamos Cortamos pasto Y eso nomás ¿Y hay flores? ¿Hay plantas de flores? Allá hay flores Allá atrás ¿Algo que quieras decirles Lo que nos están mirando, Mílcar? No, no sé Yo sí Yo, toda mi familia Mando un saludo Y a todos mis vecinos De mi barrio Mi mamá, mi papá, mi hermano Más novia No, 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 no 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 Yo, toda mi familia